Hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a Esta es su casa. Yo me presento para el que todavía no me conoce, mi nombre es Marisol y en esta casita traemos de todo un poco belleza, decoración DIY y todas esas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres y también a los hombres, quien dijo que no. Pero más nos especializamos en la belleza. En la belleza de la mujer después de los 40 para vernos bonita, para vernos esbelta y darte siempre esos truquitos y esas cositas. Así que el video del día de hoy no quiero que te lo pierdas, está buenísimo, está interesantísimo. Te traigo lo que una mujer de verdad tiene que tener en su bolso. Porque una mujer de verdad, una mujer que se respeta, tiene que tener estas cositas en su bolso. Así que si tú quieres saber qué es lo que yo en mi opinión llevo en mi bolso, que de verdad es lo más necesario, quédate aquí, no te vayas porque este video va a estar buenísimo e interesantísimo. No te lo pierdas. Pues exactamente como les estaba diciendo. Mira, aquí tengo mi bolso. Este es mi bolso, el bolso del día a día, el que yo utilizo para ir a trabajar, lo que yo llevo diario, lo que yo utilizo diario, que es lo más necesario. No se trata de andar con un bolso lleno de disparate, de porquería, de cosas que tú no vayas a necesitar. Pienso que es innecesario hacer eso. Yo simplemente le voy a mostrar aquí las cositas que son más necesarias. Voy a arrancar por lo primero que tengo aquí afuera en el bolsillito, en esta parte de aquí, que por supuesto, mis llaves, que por supuesto es lo primero que tú debes de llevar en tu bolso. Eso es indispensable. Pero mire, lo primero que agarro es un protector solar. Pienso que la mujer debe de siempre llevar un protector solar en su caltera, así sea de tamaño pequeñito. ¿Por qué? Porque la piel hay que hidratarla, hay que protegerla del sol cada dos horas. Cada dos horas. Y esto a mí nunca me falta en mi bolso. Algo que nunca, por supuesto, me falta en mi bolso, que yo siempre debo de llevar, es una libretita acompañada de un lapicero. Por supuesto, estas cosas no deben de faltar en mi caltera. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo anoto las ideas, mis ideas que me llegan a la mente, así para cuando tengo que comprar algo, lo anoto para que no se me olvide. Yo soy una persona muy organizada, me gusta tener todo en orden, y siempre anoto las cosas. Así cuando me llega una idea a la cabeza de un video, agarro y lo anoto corriendito en mi libreta, anoto el título y todo para que no se me vaya a olvidar, y así tenerlo pendiente. Estas son cosas que siempre, siempre, siempre las tengo que llevar. Y pienso que todo el mundo, toda mujer debe de hacer lo mismo, porque ahí tú puedes anotar todas sus cositas que te llegan a la mente y eso. Otra cosa que siempre, siempre tengo que tener en mi cartera, por supuesto, son wipeys, wipeys femeninos. Porque siento que una mujer que lleva su wipey es una mujer limpia, es una mujer higiénica, y si te metes a un baño de esos públicos, lo que sea, puede limpiar alrededor de ahí, y puede tener, puede limpiarte las manos. A mí nunca me falta un paquete de wipeys femenino en mi cartera, eso es imprescindible. Otra cosa que siempre llevo es una aroma que me represente. Algo que cuando yo pase por ahí, aquí pasó Marisol, ya sea un perfume, lo que sea, esto no te debe de faltar en tu cartera. Yo siempre, me encanta este, la aroma de panela, me fascina. Y siempre tengo una cremita para hidratar mis manos. Sabe que uno se lava las manos muchísimo. Siempre tengo una cremita, hidrato mi mano siempre el día entero, para evitar que las manos se resequen y eso. Y por supuesto, llevo un spraycito. Este me encanta, es el jueguito. Me encanta lo de la panela. Siempre llevo esto, un spraycito, por supuesto, para refrescar mi cuerpo, y por supuesto, la cremita para hidratar mis manos. Esto nunca me debe de faltar tampoco. Otra cosa que no me falta como mujer es esto. Siempre llevo una toalla sanitaria en mi cartera. No sé por qué, aunque no esté en esos días, siempre la llevo. Si alguien la necesita, siempre la tengo ahí de repente. Y no sé, es algo que nunca me falta en mi cartera. Se los digo de verdad. Este, algo que tampoco nunca me falta en mi cartera, es por supuesto, un espejito. ¿Para qué? Para chequearme. Eso, para chequear mi piel, mi cara, todo. Este, siempre necesito llevar un espejito. Y yo tengo este, miren qué chulo, qué bonito. Es algo imprescindible que también siempre llevo. Otra cosa que nunca me falta es hand sanitizer. Este, para ponerme, ustedes saben que en estos tiempos uno tiene que cuidarse, mantener siempre sus manos limpias. Siempre llevo esto, si de repente no tengo acceso a agua y a jabón, pues me lavo las manos con esto y siempre están perfectamente limpias. Otra cosa que nunca me falta es, por supuesto, un pintalabio. Yo elegí este rojo porque ustedes saben que a mí me encanta el color rojo. Miren, me fascina el color rojo, pero tú puedes llevar el de tu preferencia, pero que sea un solo. No estoy de acuerdo con estas mujeres que cargan un SC de maquillaje en tu cartera de día a día. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a necesitar? Una vez que tú te pones un poco de maquillaje en la mañana, no creo que vayas a volver a necesitarlo. Y más si es para el trabajo que va el día a día en tu bolso. No vas a cargar con un SC de maquillaje. Yo simplemente cargo con esto un pintalabio y un espejito por si acaso y darme un retoquito en los labios. Y eso te cambia el aspecto, la apariencia. Ya, no necesitas andar con ese SC de maquillaje. No creo que sea necesario. Yo no lo hago. Y, por supuesto, algo que nunca me falta, que son unas mentitas así, tú sabes, para mantener tu boca fiel. Fresca, siempre siento que toda mujer debe de tener estas cositas así, que son de sencillita, son lo más sencillito, pero que de verdad toda mujer debe de tener estas cositas en su cartera día a día. Veo muchas mujeres que andan con esta cartera llena de cosas que de verdad no la necesitan. Yo siempre pongo lo necesario, lo que de verdad una mujer sí debe de llevar en su bolso al día a día. Por supuesto, otra cosa que nunca me falta es este monedero. Óyeme, te voy a dar un dato curioso del monedero. ¿Sabías que cada vez que tú sacas tu monedero, ya sea en la estación de gasolina, en el banco, en la tienda, donde sea que tú vayas a pagar, una vez que tú entras la mano para sacar tu monedero, ¿la gente que está alrededor tuya voltea a verte? Sí, voltea a verte. ¿Y sabes por qué? Porque el monedero que tú llevas, dependiendo del color y del estado que esté, revela mucho sobre tu personalidad. Eso, por eso es que cada vez chequea eso, cada vez que uno saca el monedero, ya sea en cualquier sitio que uno vaya a pagar, la gente voltea a verte. Porque dependiendo de cómo luzca tu monedero, cómo esté y del color que esté, revela parte de tu personalidad. Así que nada, estas son las únicas cositas que yo cargo día a día en mi bolso, y que yo pienso que es solo más necesario, no hay que cargar con este viaje de cosas. Mira, es un bolso sencillo, un bolso bonito, que no está cargado, que se ve bien y que no está cargado de cosas así que no vamos a necesitar. Así que nada, mi gente bella, mi gente hermosa, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Y si es así, pues me regalan un dedito para arriba. Y nada, mi gente bella, mi gente hermosa, nos chequeamos en un próximo video. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Bye, bye.